Los caporos de la naturaleza de la Loma del Diamante están peleándose el hábitat. Interesante, miren como pelean. Vive en el patio de los lados de mi casa de la Loma del Diamante. Están peleando el área. Hay quienes quieren ahí. Nada de Anagio, ni de Cobra y Chana. Ni hay más planos. Toda la Loma del Diamante. Mira. Está guapiando, está guapiando. Ninguno se da por vencido. Nunca. Vídeos. Las Chana. Eligen. El mar. El mar. El mar. El mar. Deja. El mar.